Quería comentarles que dirijo actualmente un proyecto de investigación denominado para una historia de los saberes psi en el noroeste argentino, puntualmente estudiando las carreras de grado en psicología que se han originado y se desarrollan en esta región del país. Es un equipo que está realizando su primer año de trayecto en esta investigación y lo que nos proponemos con el equipo es poder abordar las currículas en esta fase inicial de las distintas carreras de grado de nuestra región para poder observar particularidades, características que las distinguen de otras instituciones a lo largo y a lo ancho del país, observando qué teorías son las que mayormente se difunden, qué autores son los mayormente referenciados y qué líneas son las más acentuadas en estas instituciones que tienen lugar en nuestra región. Es una historia que está muy poco explorada, hay muy poco material en relación a esto y nos parecía bien llevar a cabo este relevamiento, ya que vamos desde el origen de estas carreras hasta el período actual, lo cual supone un trabajo de rastreo, exploración y muchas veces hasta de digitalización, que es lo que estamos haciendo con los documentos existentes en nuestra facultad, de archivos que necesitaban ya ser analizados de otra forma para que, bueno, podamos sistematizarlos y analizar los datos arribando a nuestras próximas conclusiones. Así que, bueno, estamos en esa fase inicial. Muchas gracias.